Para ti Micaela, con sabor del conjunto quisqueña Una vez Micaela fue al doctor, sentía molestia, sentía dolor Una vez Micaela fue al doctor, sentía molestia, sentía dolor Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele y qué te pasó? Enseguida el doctor le preguntó, ¿en dónde te duele? Y ella contestó, me duele aquí, me duele acá, diga doctor, ¿qué pasará? Me duele aquí, me duele acá, diga doctor, ¿qué pasará? Que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la rodilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la pestaña, ella le contestó, me convierto en una araña Que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la rodilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la costilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la costilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela Ay doctor, me besó el doctor Oh, pero ya, dígame que te duele No, pero ya, dígame que te duele No, pero ya, dígame que te duele No, pero ya, dígame que te duele Que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la costilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber Los manos de Micaela me besó el doctor La mano en la costilla, ella le contestó, que nabo, que cole, que azúcar y que canela, yo quiero saber La mano en la boca Ella le contestó Que nabo que cole, que azúcar y que canela Yo quiero saber lo malo de Micaela La mano en la nariz Ella le contestó Que nabo que cole, que azúcar y que canela Yo quiero saber lo malo de Micaela La mano en la nariz La mano en la nariz